Y otra vez vuelve, Dimensión y su ritmo, y su amigo Elisal de Foz. Este es la última ronda y a mi casita, este es la última ronda y a mi casita, si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Cuando me ven con platita soy fulanito, cuando me ven con platita soy fulanito, y cuando no tengo plata soy botadito, y cuando no tengo plata soy botadito. ¡Vamos con esos timales! ¡Sabroso! ¡Ooooy! Un saludo para la capital limonera. ¡Sin chal! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Donde venderán buen trago en mi cichar Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago en mi cichar Esta es la última ronda y a mi casita Esta es la última ronda y a mi casita Si sabes cómo me pongo pa' que me invitan Si sabes cómo me pongo pa' que me invitan Cuando me ven con platita soy fulanito Cuando me ven con platita soy fulanito Y cuando no tengo plata soy voltadito Y cuando no tengo plata soy voltadito Bailando este lindo ritmo Para mi color entero Marcando este paso Un, dos, un, dos Y nos vamos bailando Con dimensión y su ritmo